Hola, soy Juan Carlos Prieto, Director de Participación y Comunicación para la Planeación encargado y Director de Diversidad Sexual en Propiedad de la Secretaría de Planeación. Hemos realizado desde la Secretaría un ejercicio muy importante de coordinar esa carta de navegación que tratará el rumbo de la ciudad en estos próximos cuatro años, pero también con una ciudad, con una visión de ciudad, a los próximos 18 años. La alcaldesa lo ha manifestado en su intervención, es un acelerador, digamos, así lo estamos viendo, que impulsará Bogotá a una ciudad-región en donde, por supuesto, todas las personas podamos vivir de una mejor manera, que seamos incluidas, que no exista la discriminación, la segregación, pero también haya un compromiso ciudadano de respeto justamente por la ciudad, de querer la ciudad, de amar la ciudad. Hoy entregamos oficialmente el documento, el primer documento del Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de la Nación Distrital, justamente para que ellos durante este mes realicen una revisión exhaustiva y conceptualicen este Plan de Desarrollo a fin de ya tener como una etapa final en el mes de abril, donde además de recoger insumos de todo el proceso participación ciudadana, pues entreguemos el último día hábil del mes de abril al Consejo de Bogotá. Cinco, tenemos uno maravilloso que habla sobre un nuevo contrato social con oportunidades, un segundo que habla de reverdecer Bogotá, pero también de pensar el reverdecimiento de Bogotá en términos de la calidad de vida de las personas y de la salud, el de una ciudad en la que haya un sistema de cuidado, que las ciudadanas y los ciudadanos no vivamos con miedo en Bogotá, un cuarto que hable de una movilidad, por supuesto, mucho más efectiva, responsable y sostenible y un quinto de unirnos, seremos el mejor hogar de las colombianas y de los colombianos. Bueno, con los medios comunitarios y alternativos, ya quedó incluido en el plan de desarrollar una meta puntual que habla sobre el fortalecimiento de los medios y además hay un compromiso de la alcaldía mayor de generar justamente la democratización del recurso para, digamos que todos los medios comunitarios se sientan incluidos en el tema de pautas, creo que ha sido un trabajo muy interesante que se ha desarrollado con el grupo de medios que hacen parte de la entrar en medios comunitarios y creo que vamos por muy buen camino. Doctor Juan Carlos, pues un mensaje para toda la comunidad, para todas las juntas de acción comunal, de pronto, ¿cuál sería la tarea principal independiente de debatir este plan de desastres? Vamos a arrancar ahorita durante el mes de marzo, justamente la alcaldesa lo anunció hoy, mañana vamos para su mamá, pero digamos, vamos a tener todo un esfuerzo gigantesco de trabajo en las localidades para que la gente también participe, para que conozca el plan, pero también nos entregue ideas que quizás se nos hayan quedado por fuera o que ideas que sean muy factibles de poder realizar en el marco del plan de desarrollo de Bogotá. Ya va a estar colgado en el portal de Bogotá, www.bogotá.gov.co. Gracias.